Está claro que ninguno de los dos directivos del Grupo Indalo quieren hacer declaraciones si en un auto que viene detrás está conducido por Aníbal Fernández, uno de los abogados que ha trabajado para conseguir la liberación de los dos imputados. Aquí vamos a dialogar con Fernández. Bueno, ¿qué nos puede decir la liberación? No mucho, no mucho. Es decir, es todo un proceso de un montón de cosas que nosotros entendíamos injustas hubo que defenderlo, rescato enormemente la defensa del doctor Lerto y la del doctor Beraldi. Se hizo lo que tenía que hacerse, llegamos a un punto donde se definen las cosas de esta manera y se resolvió la libertad como correspondía. Nunca tuvo que haber sucedido esto. Bueno, lo que decíamos antes con nuestras palabras es un manojo de palabras. Hoy son hechos que se pueden mostrar que no tenía que haber sucedido. ¿Le parece que los tiempos políticos cambiaron? No, no quiero hacer ningún análisis. Todo lo que le voy a decir es esto que le acabo de decir. Queríamos que sucediera esto, se dé la libertad. Lo más pronto posible, como les dije el otro día, en Ezeiza y festejamos eso. Nada más que eso. ¿Cómo sigue esto? No vamos a hablar de otra cosa. ¿Cómo sigue esto, Aníbal? Ellos van a tener que presentarse. Hacer lo que tiene que hacer es en todos estos casos, notificarse y estar en contacto porque no puede perderlo y nada más. Nada, no tiene nada del otro mundo. ¿Cuál es su alarma de todo el proceso? ¿Cuál es su alarma? No, no, no voy a hacer esas cosas porque no corresponden. Les repito, nosotros, yo rescato la tarea del doctor Lerto y del doctor Leraldi porque el trabajo de ellos es el que permitió llegar a este punto, mostrar que todo lo que decíamos que nada tenía que ver con nada, es lo que realmente sucedió. Que recuperaran la libertad lo más pronto posible, acaba de suceder y estamos muy contentos con eso. ¿Qué trámite hicieron aquí en el caso? El trámite de rigor, porque usted lo que tiene que hacer es solicitarle al registro de reincidencia que el registro diga si no tiene otros antecedentes o capturas o cosas por el tiro, sucede con toda la población, eso es un mismo proceso para todos. Una vez que devuelven la información, firman las actas pertinentes. ¿Más querido ahora demostrar la inocencia de los dos empresarios? Eso se va a hacer, se va a hacer de los dos, con mucha simpleza porque es muy simple darse cuenta que está todo como veníamos diciéndolo. Nada más que eso. ¿Hace alguna evasión de impuestos? ¿Hace alguna evasión de impuestos? No señorita, el que dijo evasión de impuestos no sabe de lo que habla. Cuando estudie me pregunte y yo le contesto, pero eso no existe. ¿Hace alguna evasión política? Ninguna, ninguna, ninguna evasión política. Gracias por todo, chicos. Un abrazo muy bien. Bueno, cuando Fernández refiere que no hubo evasión impositiva, se está refiriendo a que los empresarios en todo momento dijeron que a diciembre de 2015 tenían un plan de facilidades de pago firmado y acordado con AFIP, pero que sin embargo durante la gestión de Alberto Abad fue cancelado ese plan de pago si la deuda exigible se hizo mucho mayor y se tornó impagable, tal cual es la posición que tienen ambos empresarios a la hora de enfrentar el juicio oral y público al que se los está sometiendo en los tribunales de Comodoro. Gracias.